Para compartir con mi amigo, con Francisco Rodoñez en la guitarra Un par de canciones que escribí hace tiempo Era de noche yo en conquista La descubrí bajo un balcón Con más anillos que Saturno Mejor pintada que un fango Le fui a encender su cigarrillo Y se prendió en mí la pasión de amor Su aroma Oscar de la renta Se deslizó en mi corazón Poeta quise ser una quinista tal vez Para invitarle a bailar Pero me dijo yo solo bailo Bachatas Son muy románticas Y llegan hasta la Pero me dijo yo solo bailo Bachatas Son muy románticas Y llegan hasta la En un abrazo interminable En un abrazo interminable La noche me sonaba bien Yo le ofrecí el cielo entero Y ella cantó a Benny Moren Los músicos fueron cayendo Yo le ofrecí el cielo entero Y las estrellas para volver se fue La luna quiso recostarse Nosotros lo hicimos también Poeta quise ser una quinista tal vez Para invitarle a bailar me reyes de verdad, pero me dijo yo solo bailo bachatas, son muy románticas y llegan hasta el alma. Pero me dijo yo solo bailo bachatas, son muy románticas y llegan hasta el alma. No me pidas que te deje, no lo vas a conseguir. El amor que llevo dentro, un amor que llevo dentro, me acompaña hasta el fin. No quieras que no te mire, si tus ojos son mi luz. Dos luceros que me alumbran en la noche la razón del mar azul. Te mire, si tus ojos son mi amor. Te mire, si tus ojos son mi alma, porque yo guardo tu amor en mi mesita de noche. Y va prendido como un broche en mitad de mi corazón. Guardo tu amor en mi mesita de noche, yo lo guardo como un broche, yo lo guardo a mí, yo lo guardo. Guardo tu amor en mi mesita de noche. Guardo tu amor en mi mesita de noche, yo lo guardo como un broche, yo lo guardo como un broche, yo lo guardo como un broche. Guardo tu amor en mi mesita de noche, yo lo guardo como un broche en mitad de mi corazón. Guardo tu amor en mi mesita de noche, yo lo guardo como un broche, yo lo guardo como un broche, yo lo guardo como un broche, yo lo guardo como un broche.